Estimados estudiantes bienvenidos mi nombre es Mauro Rodríguez en esta vez en esta oportunidad vamos a ver conceptos la materia logística empresarial en esta oportunidad tenemos la adquisición y la fabricación la fabricación dentro del tema logística empresarial es el imperativo de la calidad la calidad si bien es cierto maneja algo muy importante como es las ventas en si la aceptación de un producto en el mercado ninguna empresa actualmente puede darse el lujo el gusto de mantener una calidad baja de un nivel de aceptación en el mercado porque vemos que la competencia es bastante agresiva la competencia analiza las debilidades de su oponente de su compañero del barrio en el mismo producto y esas debilidades las haces fortalezas y como un tema especial de marketing es copiar imitar y superar es lo que prima ahora actualmente en los mercados es por eso que el imperativo de calidad dentro de la logística es muy importante que tengan en cuenta las personas que manejan las empresas es por eso que en el texto encontraremos unos conceptos más profundos donde nos permite ya de una manera más crítica analizarlos la dimensión de la calidad de un producto tenemos muchos puntos que quiero que me pongan mucha atención en esta parte como son el desempeño el desempeño del producto es el punto más ágido desde el punto de vista del cliente tenemos también la confiabilidad nosotros cuando compramos un producto buscamos la confianza de eso y la confianza se la gana por medio de la calidad y la calidad está inmersa en una marca de un producto hablemos de un producto por ejemplo tengo mi celular muchos tienen su celular lo utilizan por su marca tenemos muchas marcas en el mercado que son sinónimo de calidad y de confiabilidad es por eso que dicen que marca es y lo compramos sin pensarlo ¿verdad? también tenemos la durabilidad que viene amarrado con la confiabilidad si yo busco confiabilidad es netamente porque sé que va a durar el producto va a tener un tiempo una expectativa para que ese producto pueda durarme el uso y el abuso la conformidad de ese producto también es otro punto los productos específicamente tienen que estar conforme a su requerimiento de lo contrario comprarse algo que usted se va a sentir inconforme creo que termina desechando lo termina haciendo a un lado lo termina comprando otro y ha duplicado el gasto ¿no? tenemos las características cuando compramos un producto aparte de la calidad que vemos las características que se ajusten a su requerimiento es muy importante tener en cuenta las características porque son los puntos que el cliente busca más como es la durabilidad volviendo al tema del artefacto eléctrico, del artefacto tecnológico de comunicación busco que me dure un tiempo útil de vida es muy importante tenemos la estética utilizando un producto de los clientes para juzgarlo dentro de la estética suele ser muy competitivo en el mercado porque la estética es la primera impresión que uno tiene de un producto lo ven más bonito, lo ven más presentable su color, su entorno, la manera de cómo está envuelto entonces es muy importante también la estética otro punto es la facilidad del servicio tenemos que ser bien claro con la facilidad del servicio porque cuando se nos daña un producto tenemos que ver lo importante que es tener un equipo que nos pueda solventar el daño y eso son los que tienen las marcas de calidad y la calidad percibida decía que es lo que nosotros buscamos es la satisfacción total en toda esta cadena de suministros que estamos diciendo como hemos visto las características la estética, la factividad del servicio, la calidad al final llegamos con una satisfacción total dentro del programa que es la calidad de un producto, de un servicio muchas gracias